Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos con el Vlogman 2, el 1 ya lo he subido hoy justamente Estamos a 6, no, a 8 de diciembre, es viernes y nada, me he levantado, como es fiesta hoy Pues está un poquito más en casa a gustito, y ahora me voy al gimnasio que abrimos 2 horitas de 12 a 2 Nada, las perritas, y voy a ver si hay alguna tiendecita abierta que me falta alguna cosa Y si no, pues nada, con lo que tengamos nos apañaremos Hoy creo que va a ser día de sillón y tele, pero bueno, ya os iré contando un poquito, hasta ahora Bueno, pues ya preparada para entrenar, hoy solo voy a hacer crisis y glúteo, y ya está Hoy voy a acabar rapidito, rapidito, igual a lo mejor hago un poquito de cardio y abdominales La vida va a grabar, como os he dicho hoy, y vamos a pasar un día tranquilitos aquí en casa Mi maridito y yo, mis niñas que siempre están ahí, y nuestro cafecito con el turrón de yema Y yo una tortita de arroz con chocolate puro que me encanta Pues nada, luego yo creo que, ah, ahora voy a bajar a las perritas Y luego sesión de sofá, como os he dicho hoy Y tele, o vídeo, o algo haremos Yo me apetendería ver Sexo en Nueva York, que sabéis que es mi serie preferida Bueno, ahora Hola, buenos días Ya es sábado Y nada, ya me he puesto este conjunto, mirad que bonito Un jerseycito con las mangas, que son una divinidad Con los volantitos, que ahora se estilan un montón Y un pantaloncito de pur piel, de ese de piel de mentirijillas Mis botas de liuju, súper bonitas Y nada, me voy a hacer la comprita de ama de casa Nos vemos Bueno, pues está comprando en un montón de sitios He ido a Mercadona, Consuna, Donti, Abonaya Y alguna cosita mayosa, señores Mirad, he cogido estas servilletitas, así de Navidad Mirad que bonita Una velita Con un aroma, pero buenísimo, buenísimo, buenísimo Luego, esto que son unos arbolitos Para ponerlos encima del mantel, o la mesa Lo quiero para el día de Nochebuena Una cintita también doradita Para decorar alguna cosa Y luego de aquí, de la cajita que ya lo he sacado Es una tacita que se la he comprado para mi marido, para José Luis Mirad que bonito Que pone para ti, con mucho amor Porque ahora se toma los teas Y esta le va a ir genial Es en rosa, pero bueno Lo que importa es lo que dice Luego esta paletita que la he comprado en Mercadona Que lleva un poquito este Que será para contornear Para broncear Y para algún colorete Y bueno, para dar volumen También pone que será esta Para dar un poquito de luz Está súper bonita Bueno, ya os contaré a ver cómo va Luego mirad en Bonaria Estoy súper aficionada a estas Son tortitas con chocolate Y están buenísimas Yo creo que serán bastante naturales No sé, a mí me tienen loca Me encantan Luego unas velitas De canela Que me gusta muchísimo Para que huela bien La casita Esto para De vainilla Que igual lo pongo en la entrada Y luego mirad El otro día cuando estuve muy mucho Cogí esta velita Que también es con aroma a vainilla Unas piñitas Y luego Esto para redondear Una corona Para redondear Pero mirad Ya mi hijo El otro día llegó Puso la mochila encima Y ala Se le ha quitado ya Un poquito el rojo Pero bueno Está bien Pues nada Y luego ya he comprado Lo típico de comprar Chicas Ya de comida He comprado He comprado para comer Hoy es sábado Pues para hoy y mañana Aunque mañana Tenemos el curso de polinesia Y mi suena Nos va a hacer unas lentejas Buenísimas Que ya os la enseñaré Ecológicas también Muy ricas Bueno Hoy sábado lo mismo No sé si luego Ya saldré por la tarde O no O me quedaré aquí En casita Como ayer Si eso ya os grabo algo Hasta ahora Bueno Primero añadimos el agua Papi ¿Qué te apetece que te ponga? Hay tomillo De todo Eh Niña De abajo Te pongo un poquito Mira Vamos a poner un poquito De calipto Vamos a poner Un poquito De tomillo Y vamos a poner Menta muy poquito Porque el otro día Nos parecía Que estaba un poco Fuerte Fuerte ¿Verdad? Lo vamos a tapar Y esto es la taza Que le he regalado yo A mi maridito ¿Te gusta cariño? Mucho Más fuerte Y al final Sí que he salido Mira Bienvenido con mi madre Estamos aquí En Amores Perros En Amores Perros Mi madre se ha pedido Un cortadito Mira que pinta tiene Más buena Y yo Mi cafecito solo Que dan una galletita Y nos la vamos a comer ¿La tuya de qué es? El chocolate ¿No? Bueno Pues nada Mirad que sitio más bonito Bueno Ya hemos dado un paseíto Hemos estado comprando Mi madre se ha comprado Unos labiales muy lindos Que se me ha olvidado grabar Es que no tengo costumbre Pero bueno Me despido ya Yo creo que ya hasta mañana Chao Bueno pues ya es domingo Y tenemos el taller polinesio Mirad que falda más bonita llevo Es preciosa Y nada Aquí esperando a mis chicas Para empezar ¡Aloja! Pero queda bonito ¿no? Bueno pues ya hemos terminado La clase de polinesia Lo hemos pasado genial Como habéis visto un poquito Y ahora antes de comer Que ya tenemos las lentejitas preparadas Que os las enseñaré Nos vamos a dar un paseíto Aquí el conductor ¡Uh! Y aquí va mi suegra Y mi hijo Aarón Hola Y nada Nos vamos a dar una vueltecita Mirad aquí estamos En la pérgola Y donde nos lleve el coche Hasta ahora Bueno pues aquí estamos En la Basílica del Lledó Os voy a grabar un poquito Para que veáis que bonita Que vamos a dar gracias a la Virgen Bueno y aquí tenemos la lenteja Que tiene una pinta rica Rica, 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 rica ¿La has probado José? No, todavía no Ah, bueno Las ha hecho la Carmen Bien ricas La lenteja de la abuela Vamos a disfrutarlas Con carne y chorito A mí me chiflan la lenteja A mí me encantan las lentejas Me voy a comerlas Hasta ahora Bueno pues ya doy el vlog más dos Terminado por hoy Espero que hayáis pasado un ratito Súper agradable conmigo Que os hayáis entretenido Y nada Nos vemos la semana que viene Chao, bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!